Soy de Navarrete.com Nuestra presencia por aquí a través de este importante medio es con la finalidad de hablar un poco sobre el inconveniente que hemos venido atravesando en cuanto a la conformación del nuevo bufé directivo de la sala capitular de nuestro ayuntamiento desde el municipio de Navarrete, donde hace ya un tiempo que yo me reuní con los regidores o concejales del partido de la liberación dominicana y ahí les recordábamos el acuerdo que hay entre todos los partidos donde ese acuerdo establece con claridad la disposición acordada y refrendada por el comité político del partido de la liberación dominicana donde establece que donde los alcaldes, los síndicos sean de un partido el presidente o la presidenta de la sala capitular debe ser de ese mismo partido a que pertenezca la síndica o la alcaldesa en este caso de Navarrete Perdóname que te interrumpa en tu alocución, pero tengo entendido que cuando hizo ese acuerdo allí se hizo para cada aconsejar de esto, de todos los partidos, el PLD en este caso, el PRD que son lo más, iban a ser un año por cada partido entonces ustedes como partidos políticos, como dirección del partido en el municipio ¿estuvieron de acuerdo en ese entonces o no estuvieron de acuerdo que hasta este momento vienen ustedes a los medios a tratar esta inquietud? No estuvimos de acuerdo con ese supuesto acuerdo que parte de nuestros regidores realizaron con el presidente del PRD y parte de los regidores del PRD no estuvimos de acuerdo en ese entonces y no estamos de acuerdo ni estaremos de acuerdo de manera que nosotros como dirección municipal lo que hemos considerado que nuestros regidores deben acogerse al mandato del comité político y del acuerdo arribado por todo lo político donde establece lo que anteriormente dije y quiero recordarle a nuestros regidores o concejales como se le llama así en la actualidad de que algunos de ellos han venido expresando de que son regidores del pueblo o sea, se identifican o se quieren identificar como independientes y quiero recordarle que los regidores son electos por una primaria interna que celebran los partidos y en este caso los regidores del Partido de la Liberación Dominicana fueron electos por la base de este partido de manera que en esa primaria interna quienes votaron fueron los miembros de nuestro partido a favor de cada uno de ellos que no fue el pueblo ahora bien, cuando ellos son electos ya y juramentados ya tienen que servirle al pueblo de manera que... vamos a preguntarle al señor Jaime Reyes para que él no conteste porque el conocimiento que tenemos es de que ustedes como dirección del PLD mañana van a abordar la actividad que se va a hacer en el ayuntamiento mañana Buenas noches, Juventus, buenas noches al pueblo de Navarrete esa versión si está circulando ha sido puesta en ejecución no por la dirección del partido sino por quienes están objetando este macabro plan por quienes están ejecutando este macabro plan decía dado el hecho de que no cuentan con el pueblo que va a respaldarle nosotros por el contrario le estamos haciendo un llamado por este medio a los compañeros y compañeras del PLD a esos ocho mil y pico de votantes que llevamos estos judas porque a partir de ahora nosotros le vamos a llamar judas traidores si hacen este, cometen este atropello en contra de la voluntad libérrima del PLD ¿Qué es lo que tenemos del PLD en el ayuntamiento? ¿Están de acuerdo con esto que se hizo de cada año poner un presidente diferente aún incluyendo otro partido? Déjame decirte, primero hay de ellos que en compañía de la doctora Amantina Gómez se prestaron para esto, para este acuerdo, violando ahora un acuerdo nacional inclusive enmendado por la Liga Municipal Dominicana y la Federación de Síndico FEDOMO que apadrinó este encuentro con los dirigentes de los tres partidos principales donde señala bien claro que cuando el síndico o la alcaldesa, como en este caso es de un partido, el presidente de esa sala capitular o la presidenta debe ser de ese mismo partido ellos han violado eso y eso le quiero señalar aquí pero déjame completarte la idea del llamado que nosotros le estamos haciendo a nuestra militancia a esos ocho mil y pico de votantes ¿Cuentan ustedes con esa militancia antes? Sí, 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 claro ¿Mañana le apoyarían a ustedes con la decisión que tomen? No, no, ya están apoyando con no ir que es el llamado que le estamos haciendo no participar en ese matadero a que están llevando a los PLDistas nosotros votamos esos ocho mil y pico de compañeros votaron para tener el control de la sala capitular y hoy Amantina Gómez y unos traidores del partido unos judas nos han vendido atendiendo a qué inclusive esta es una información que quiero hacer la pública aquí algo que me que es lo que más me mueve a estar aquí y permíteme decir lo que me decía un dirigente del PRD dice mira Amantina y dos de sus regidoras se fueron a la capital a pedirle a la dirección de tu partido me decía ese dirigente del PRD que lo respaldaran no permitiendo que fuera un PLDista y que se rompiera el acuerdo que ellos tenían con los PLDistas porque nosotros como dirigente íbamos a denunciar las graves irregularidades que hay en ese ayuntamiento y yo debo decir y yo le decía a ese dirigente del PRD que si hay graves irregularidades la dirigencia del PRD es cómplice de esas irregularidades ¿por qué? porque esa dirigencia tiene una obra sobrevaluada que nosotros a partir del lunes como profesional como ciudadanos de este pueblo vamos a pedirle que se haga una evaluación que no costó más de dos millones de pesos y que se está llevando ese mismo consejo de regidores que mañana se va a prestar a eso va a llevar esa obra a más de once millones de pesos que en la rotonda va a ser presidenta del ayuntamiento una cancha que también vamos a dar los detalles se está ejecutando con un presupuesto de más de dos millones de pesos cuando se hace con menos de seiscientos mil pesos esa corrupción yo le decía al PRD o sea que si vamos a corruptos corruptos son todos los que están ahí claro, tienen sus excepciones inclusive dentro de la propia línea del PRD de lo que están ahí yo debo señalar que hay excepciones pero hay otros que están muy sucios y esa suciedad es lo que justamente se pretende tapar mañana con esa acción violando todos los acordados por los partidos y nosotros como dirección del PLD que hemos mantenido una posición firme aquí de defensa del pueblo no vamos a permanecer callados ante esta situación Jaime, ¿de qué obra me menciona? ¿cuál es la obra que me está mencionando? bueno, hay una hay una cancha en la rotonda porque yo hablo en específico cuando hablo hablo con pruebas en la mano no hay una cancha que está asignada a la regidora Margarita Ponte donde inclusive voy a cuando haya más espacio voy a señalar inclusive toda la maniobra que se dieron para esta negociación pero hay otra que la tiene la dirigencia del PRD que fue el aletón como le llama Basilio eso es el parqueo el parqueo el techadito que hicieron que se llevó menos de 2 millones de pesos y yo y ya han cobrado más de 6 millones y están dando los pasos para llevarlo a 11 millones inclusive inclusive ya se regó dinero entre esos mismos reidores para que aprueben un presupuesto adicional ¿por qué hasta ahora? ¿por qué hasta el 15 de agosto y no antes ustedes hicieron esta actividad? nosotros hemos venido con esto hace desde un año y te voy a reclamar tú como lanzadora y yo como receptor no me pregunte sobre acuerdos pregúntame sobre el negocio no es un acuerdo que tiene el ayuntamiento de los regidores del PLD con lo del PRD es un negocio para intercambiarse cosas y yo creo que un partido que está en la oposición como el PRD no debe prestarse a cosas como esas porque con qué morar un partido en la oposición va a ser oposición de decir esto está malo ni esto está bueno porque nosotros porque nosotros entendemos que el PRD es tan culpable como los PLD de violar un acuerdo por ejemplo la dirección nacional del PRD la dirección nacional del PLD y todos los partidos se pusieron de acuerdo que cuando el síndico es de un partido para que tenga la gobernabilidad el presidente debe ser de ese mismo partido eso es lo que se ha acordado a nivel nacional el PRD tiene 55 ayuntamientos ellos van a tener 55 presidentes el PLD tiene 84 ayuntamientos el PLD debe tener 84 presidentes para que reine la gobernabilidad entre los alcaldes y que tengan una sala capitular y el partido que no tenga mayoría para ser la dominar la sala capitular tiene que jugar el papel protagónico de hacer oposición pero en el caso de Navarrete el PRD no está haciendo oposición el PRD está haciendo negocio negocio con los recursos del pueblo porque eso no es un acuerdo es un negocio yo te doy a la presidenta ahora para que tú me apruebe esto y me apruebe lo otro eso se llama negocio eso no se llama concentración por gobernabilidad y ese acuerdo ha salido ya por más de 20 millones de pesos ya está bueno que el PLD se respete que se respete la decisión de la mayoría del partido que está representada en la mayoría de la dirección cada año se vulnera esa mayoría y haciendo lo que le viene en gana a un grupito a un grupo de titiriteros de personas que se dejan conducir a la traición del partido esta vez lo que sí manifestamos es que el partido está en la plena disposición porque sí tiene la autorización de la dirección nacional del partido de hacer valer ese acuerdo y el partido está con ojo visor de que ese acuerdo se respete y que mañana se escoja o en los próximos días a propósito de que de que hay situaciones hasta que se escoja un miembro nosotros no tenemos ningún candidato a la presidencia pero que sea miembro regidor de los que el partido tiene y por lo que el partido trabajó para escoger tres y un aliado en el municipio no hay necesidad de que si tenemos todo y no sobra uno en la casa salga a buscar donde está la minoría nosotros hacemos un llamado porque si no se cumple no el pacto nuestro no el pacto nuestro sino un pacto nacional si eso no se cumple a partir de mañana esta dirección va a ser lo que Danilo dijo lo que nunca se ha hecho de manera que se sepa que nosotros a nivel de Navarrete haremos cumplir la disciplina interna y eso es traición al partido traición a las bases del partido colocar una presidenta que no sea de nuestra propia organización de manera que a partir de mañana el partido verá lo que nunca ha visto bien con lo que el partido nunca ha visto si esto sucede vamos entonces a llegar a la parte final del programa creo que mañana no tenemos programa verdad mañana no hay programa así que Fausto García y lo que pasó en el día se verá en el lunes si así Dios lo permite así que gracias por la sintonía y como siempre me despido mi corazón es amplio y cabe en todo buenas noches bye bye